La premisa es trabajar en equipo, ¿sí? Que sean aliados entre sí. Los donos que ustedes tienen van a estar limitados acá. Así que solo los van a poder usar en casos excepcionales. Y solamente tres veces en este mundo. Vamos a tener que elegir muy bien. Esa es la bitácora. Cada semana ustedes van a escribir un informe sobre el avance de su misión y lo van a depositar ahí. Y yo se los voy a hacer llegar a los superiores. Tenemos 105 días para lograr un cambio. Y el tiempo ya está corriendo. Y creo que todos estamos muy ansiosos por resolver esto, ¿no? Bueno, estos son celulares. Es una tecnología muy antigua. Pero que acá los humanos utilizan para comunicarse. ¿Sí? Son muy fáciles de usar, muy elementales. Cada uno de ustedes va a tener agendado el número del resto. Salvo Luz que va a venir acá como clienta, el resto vamos a tener que trabajar acá. Tenemos que tener una vida humana coherente. Con actividades, con casa, con trabajo, etc. ¿Entendido? ¿Entendido?